¡Hey! Esta historia empieza mostrándonos a una chica a la cual totalmente aterrada escapa de su casa. Sea lo que sea que la esté persiguiendo, por desgracia no podemos verlo. Así que la chica meándose del miedo escapa en su auto. Pasado eso, la vemos en una playa y esta sabiendo que algo muy malo le va a pasar, decide llamar a sus padres para despedirse de ellos. Pero esta no contaría que a lo lejos algo la estaba vigilando. Y lo último que vemos es el cuerpo de esta pobre chica todo tasajeado en la playa. Pasamos de escena y aquí conocemos a Shay, junto a su hermana Kelly y sus mejores amigos Shara y Paul. Todo es felicidad en la vida de esta chica y más aún porque ese mismo día tiene una cita con un chico llamado Hugh. Y después de que ellos entren al cine es aquí cuando las cosas se ponen raras, ya que Hugh le pregunta si puede ver a la chica que los está vigilando desde la entrada. A lo que Shay le dice que no hay ninguna chica allí. De repente este se caga del miedo y le pide que salgan del cine. Seguido de eso los vemos pasando el rato. Pero no contarían que a lo lejos alguien los estaba vigilando. No le dan mucha bola y esa misma noche deciden hacer el delicioso. Pero no contaríamos que el desquiciado de Hugh acabaría secuestrando a Shay. Este maniático se la lleva a un edificio abandonado, pero es aquí cuando se pone más extraña la cosa. Y esta loco en vez de lastimarla le aconseja que nunca debe entrar a lugares cerrados y tiene que estar segura que haya más de una salida. Pero sin importar a dónde vaya, esa cosa la va a encontrar y lo único que puede hacer es alejarse lo más que pueda. Pero de qué pollas estás hablando le dice Shay. Y es aquí cuando vemos una mujer completamente desnuda que poco a poco se acerca hacia ellos. Esta los encuentra y por alguna razón ignora a Hugh y va directo hacia Shay. A lo que ambos escapan y este le aconseja que lo mejor que puede hacer es pasarle la maldición a otra persona. A lo que Shay queda con cara de... ¿Cómo negra? No te entiendo. ¿Qué es eso? Pasado eso el muy mal nacido la arroja cerca de su casa. Y después de que la policía llegue al lugar, estos descubren que Hugh no era su verdadero nombre. Y el lugar donde supuestamente vive está abandonado. Por lo que es un completo misterio quién es ese chico en realidad. Es un misterio. Muy misterioso. Días han pasado desde entonces y vemos a Shay tratando de retomar su vida. Pero de aquí en adelante cosas raras comienzan a pasar. Como que todo el tiempo vemos que alguien la vigila. A pesar de ello lo peor de todo es cuando está en clases y una vieja misteriosa a lo lejos se acerca hacia ella. Aterrada escapa del lugar. Sin embargo la maldita vieja zorra la encuentra. Y muy lentamente se acerca hasta ella pero nuestra valiente mujer de puritita suerte consigue escapar. Aterrada le cuenta a sus amigos todo lo que le dijo el loco de Hugh acerca de la maldición. Obviamente los muy desgraciados no le creen. Pero para hacerla sentir mejor se quedan a dormir esa noche con ella. Y después de que el pervertido de Paul coqueté con ella con la intención de hacer el delicioso. De repente escuchan que alguien rompe una ventana así que Paul con sus huevos bien puestos va a revisar. Pero no contarían que todo esto era una trampa. Y una mujer meándose encima y con las chichis al aire muy lentamente se acerca hasta Shea. Aterrada escapa ocultándose con sus amigos. Sin embargo esa loca golpea la puerta tratando de entrar. A lo que a los chicos se les ocurre la fantástica idea de abrir la puerta y... Cagándose del miedo nuestra bruta escapa hasta llegar a un parque. Y después de un rato llegan sus amigos acompañados por otro chico llamado Greg. Al cual le cuentan todo lo que pasó. Pero este cochino degenerado con la intención de aprovecharse de Shea. Finge a creerles así que se ofrece a llevarlos hasta la supuesta casa donde vivía Hugh. Ya una vez en la casa vemos que el lugar está completamente abandonado y no hay ningún rastro de Hugh. A excepción de los papelitos que este pajarín usaba para darse autoamor. Para su buena suerte encuentran una foto de este loco con el uniforme de su universidad. Así que van a la universidad y preguntan dónde vive y cuál es su verdadero nombre. Pero no contarían que todo este tiempo esa cosa los estuvo persiguiendo. La cosa es que consiguen encontrar a Hugh. Y este se disculpa por todo pero les dice que no hay ninguna forma de que esa porquería se detenga. Y lo único que puede hacer ahora es pasárselo a otra persona. Pero hay un pequeño detalle y es que si esa cosa consigue hacerle la murición a Shea. La maldición acabará regresando a Hugh. Y si él muere la jodida maldición regresará a la persona que se la pasó a él y así sucesivamente. Dándonos a entender que lo único que pueden hacer es ganar algo de tiempo pero pase lo que pase esa porquería vendrá por ellos. En pocas palabras. Obviamente sus amigos siguen sin creerle pero aún así se la llevan a una cabaña en medio de la nada para cuidarla. Y después de que Greg le enseña a disparar. Los vemos felices de la vida descansando en la playa. Y a lo lejos vemos a Yara muy lentamente acercándose hacia ellos. Y ahora si no me lo van a creer porque Yara está nadando en el lago. Esa cosa toma de los pelos a Shea a lo que Paul lo golpea pero este sale volando. Momento aprovechado por nuestra valiente mujer que toma la pistola y le dispara esa cosa. Pero no lo va a tener tan fácil porque esa porquería se niega a morir y entonces... Cagándose del miedo Shea escapa mientras esa porquería la persigue. Y para acabarla de joder la muy boluda acaba estrellando su auto. Pasamos de cena y vemos que sus amigos la llevaron al hospital. Y sabiendo que ya va le opito y en cualquier momento esa porquería la va a encontrar. Es aquí cuando el desgraciado de Greg se aprovecha de ella y la convence para hacer el delicioso y pasarle la maldición. Eres un hijo de perra. La cosa es que de aquí en adelante vemos al desgraciado de Greg feliz de la vida como si nada estuviese pasando. Pero lo más curioso es que le dice a Shea que hasta ahora no ha podido ver esa cosa. Pero no se preocupen porque esa misma noche Shea ve esa cosa muy lentamente acercándose hasta la casa de Greg. Rompiendo una de las ventanas y metiéndose. Asustada va a avisarle a su amigo pero ni bien entra se topa con una mujer. La cual consigue encontrar a Greg y se avienta sobre él. Cagándose del miedo Shea escapa llegando a un bosque y pasando la noche allí. Pero al amanecer ve un grupo de chicos festejando a lo lejos. Y es aquí cuando recuerda todas las cosas que le dijo Hugh. Por lo que a nuestra pobre mujer no le queda más de otra que entregarse a esos hombres y hacer el delicioso para pasarles la maldición. No tengo elección. Días han pasado desde entonces y vemos a Shea totalmente cagada de miedo. Sabiendo que en cualquier momento esa cosa va a regresar. Pero Paul la consola y es aquí cuando le confiesa su amor. Ofreciéndose a recibir la maldición por ella. Obviamente Shea lo rechaza y se niega a joderle la vida haciéndole eso. Y para cabarra de joder mientras estos se van vemos como esa cosa vigila a Shea desde lo lejos. Lo que nos da a entender que ya le hizo la munición a los chicos que a Shea les pasó la maldición. Andas a ver como pero a esto se les ocurre tenderle una trampa a esa cosa. Usando a Shea como carnada para traerlo y meterlo a una piscina. Y electrocutar esa porquería y finalmente hacerle a la munición. A eso se le llama estrategia. Horas y horas pasan y el muy cobarde no aparece. Pero todo se va al diablo cuando el muy infeliz se mete sin que nadie se dé cuenta. Arrojando las cosas para que Shea se electrocute. A lo que Paul trata de dispararle pero este es invisible. Y para cabarra de joder el muy inútil le acaba disparando a Yara. De puritita suerte la hermana de Shea le arroja una manta encima. Y de este modo le vuelan toda la tapa de los sesos. Pero esta porquería no se los va a dejar tan fácil y trata de ahogar a Shea. Y justo cuando le está por hacer la munición. De puro pedo Paul se va a disparar en la cabeza. Siendo lo último que vemos la sangre de esa cosa exparciéndose por toda la piscina. Y qué mejor manera de celebrar que haciendo el delicioso. Pues fíjense que al final por precaución Shea aceptó pasarle la maldición a Paul. El cual sospecha que esa porquería todavía sigue con vida. Por lo que se va a buscar unas señoritas de la noche para que reciban la maldición y éstas se la pasen a otra persona. Y finalizamos viendo a Shea junto a Paul felices de la vida porque ahora son novios. Pero estos no se percatan que una persona se está acercando hacia ellos. Lo que nos deja con la duda si en verdad es esa cosa o no. Dando fin así a esta historia. Y bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado.